Música Londres, 8 de diciembre, Reuters, EP, Londres investiga si la filtración de documentos comerciales con Estados Unidos que se publicó el pasado jueves comenzó con un ataque informático, según han informado a Reuters dos fuentes próximas a la investigación. La liberación de estos documentos ha puesto en tela de juicio la fiabilidad de los canales de comunicación entre ambos países en un momento en que Reino Unido necesita perentoriamente de la ayuda económica de Estados Unidos para sustentar el largo y costosísimo proceso de salida de la Unión Europea. Estos documentos detallaban que, entre las opciones que baraja el gobierno británico, se encuentra la de vender a Washington porciones de su sistema de seguridad social. El primer ministro del país, Boris Johnson, ha negado esta posibilidad mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a contemplarla en algún momento antes de asegurar, la semana pasada, de que no la aceptaría, ni servida en bandeja de plata. Ahora, el Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido ha comenzado a investigar el origen de la filtración PIR que existe en claras señales de que aquí hay algo más que un error humano o un individuo desencantado, según estas fuentes. Una tercera fuente consultada ha ratificado que la filtración procedió desde dentro del país antes de aparecer en la red social Reddit y luego siguió un derrotero muy parecido al de una campaña de desinformación rusa descubierta a principios de este año. Gracias por ver el video.